Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarles, soy Fernando Palomo. Ahora, y a partir de los minutos que se vienen, viviremos fútbol del bueno, al lado del matador, del único e inigualable Mario Alberto Kempes. Hay que ver, Fernando, la expectativa que ha levantado este partido. El partido de esta jornada es entre Pumas, frente al Necaxa de México. Marito, ¿algo que quieras agregar sobre este equipo visitante? Necesitan sí o sí una racha de buenos resultados para conseguir un puesto en los play-offs. Quedan pocos partidos, pero todo es posible. ¡Gracias! 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 Señoras y señores, comenzamos. La pelota que se escapa por el costado, Isaac de manos. Ahora Néstor Calderón, Fuentes. Entra el jugador y quizá tenga una. David Cabrera. Perdieron el balón, ahora tendrán que ir a buscarlo. Esa pelota le se ha quedado en el mediocampo. Se abre la cuenta, señores, arranca la fiesta del gol. Y es el capitán el que nota. Y le hacía falta el gol de este. La verdad que ha sido magnífico. La metió allá, mira abajo, al lado del palo. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1 a 0. Una preguntita. ¿Le sacarán provecho a este córner? Sube una nueva atrapa. ¡Gol! Y este equipo lo ha empatado todo de nuevo. Han logrado construir una gran jugada que la culmina con el techo de este gol. Siempre hay que seguir la jugada. Fijate que si no, no hubiese acertado con el reboto. Hay tablas en el marcador. Uno para cada uno. David Cabrera. Muy bueno ese entrado y se hace con la pelota. Muy inteligente cambio de frente. Facundo Pereira. Ataque y recibe apoyo. Buen lugar para recuperar el balón y aliviar la presión. Muy buen anticipo del balón. Se está peleando duro por la pelota. Lo pierde, lo va a buscar y se lo queda. Lateral. Guerrón. Y ahora, ¿ahora qué va a hacer el árbitro? Se viene un lateral. Guerrón. Esta puede ser. El centro que no va a llegar a ningún lado. Buena tarea del defensor. La pelota que abandona el campo. Y ahí. Tiro de esquina. José Carlos Vandranquín. José Carlos Vandranquín. Gerardo Alcoba. Nicolás Castillo. Quizá por acá encuentre la oportunidad. Se ha quedado muy bien con la pelota. Han perdido la redonda. Bienvenida. Sigue la recuperación de la pelota. Nicolás Castillo. Venían armándose bien en el juego. Pero han perdido el balón. Miguel Ángel Ponce. Brillante cambio de juego. Mamita. ¡Qué toqueteo! Atrapadón del arquero. Fuentes. Esa pelota que se va. Lateral. Gerardo Alcoba. Y tendrán un nuevo lateral. Y saca la pelota hasta el otro costado. Hernández. ¿Qué toqueteo? Hernández. Claudio Rieno. Entra en zona de peligro. Buena zona para encontrarse de nuevo con la bocha. Álvarez A jugar el fútbol con las manos Luis Quintana La jugada que han armado Riano Es un cabezazo fantástico Ha sido una espectacular construcción de juego Es un centro espectacular desde la derecha Mario Hasta yo volvería a ser goleador si este jugara conmigo Terminó marcando de cabeza Marito Se puede decir que tiene un guante en el pie Pero también el otro tiene mucho mérito para meter la venta El partido por ahora 2 a 1 Mete pierna para quedarse con la pelota Queda todo por resolverse en la segunda parte Terminan los primeros 45 de este 2 a 1 Para hablar de este partido Mario de nuevo caemos en el debate de la posesión De que sirve Y tu insisto que tener la pelota es mucho mejor Que dársela al rival El rival sin la pelota Poco y nada te puede hacer Si así todo Si tenés la pelota y no sabés lo que haces con ella Por más que tengas la posesión Es menos 10 Por eso yo creo que Estos dos manejan muy bien la pelota Y la posesión está muy parejita Comienza ya la segunda parte Espero Fernando que este segundo tiempo sea mejor que el anterior Hernández Lichnowski Facundo Pereira Muy inteligente cambio de frente Se apoya en la raya Nicolás Castillo Y ahí va metiendo la bocha al área Parecía y van a generar peligro Y termina la pelota con el contrario Toca la pelota con la mano Y falta Ponce Ahora Néstor Calderón Pierden la pelota Nicolás Castillo Y desde ahí tiene para meter un zapatazo Ha sido irresponsable en esa barrida Le ha dado con todo al contrario Falta tras esa barrida Desde el banco El técnico busca un revulsivo Para su equipo A ver si resulta Está todo listo para patear el tiro libre La barrera igual se está moviendo Le están comiendo metros Pérez Pereira Se les está escapando la pelota Cuando bien venían armando el juego Hernández Hernández Va por afuera Lateral David Cabrera José Carlos Van Ranking Pierde el balón Que gran desborde Ahora se viene el cintro Tiene compañía ¿Quién para rematar el cintro? Fuera Después que viene el árbitro en esa Nada que protestar El cintro Técnico que quiere modificar el trámite de este partido También el marcador Por eso se viene un hombre de refresco a la cancha Álvarez La colocación es todo Gran anticipo Y se queda con la pelota La pelota que abandona Y saque de manos El técnico busca cambiar Para mejorar la situación Pablo Barrera Esa pelota que va por la banda Un centro desperdiciado Y los contrarios tienen el balón Así no Así los regalitos Lo van a recibir siempre Xavi Baez Infernal carrera Con la pelota al pie Ahora Néstor Calderón José Carlos Van Rernkyn Arce Se abre espacio Y puede ser una oportunidad Pega la pelota que defensa Palón interceptado En la mitad del campo Álvarez Han perdido la redonda Deja el defensa en el camino Y en el cruce de la pelota al área Riano Es un cabezazo fantástico Será de los momentos que repasemos Al final del partido seguramente Ha sido un centro espectacular Desde la izquierda Y a esa velocidad Porque venía rápido Para pegarle también Es complicadísimo Fue un muy buen cabezazo Marito Y es que así se rematen los intros Ha sido fantástico Y mira El compañero De cabeza Estupendo Y por ahora El marcador 3 a 1 José Carlos Van Rernkyn Xavi Baez Lichnowski Facundo Pereira Bien La trabajaron Bien para meter ese centro Y la pelota que rebota En un defensa Y la pelota que rebota Es cruzó La vea La vea La vea Ya La vea La vea La vea Gracias por ver el video. Los cambios que pretenden ajustes en la formación. Ha hecho un esfuerzo enorme por elevarse, Mario. El esfuerzo es bueno. El contacto con la pelota, horrible. Arce. No está solo, tiene compañía. Buscará hacer daño con este tiro libre. El árbitro central adiciona dos minutos más. Esto aparentemente es una lesión muscular. El jugador está tendido sobre el césped. ¡El cabecazo! Luis Fuentes. ¡Y ahí está! ¡Se terminó! Es así como termina el partido. En victoria cada resultado es importante. Y llegaron a conseguir el mejor de todos en este compromiso. Sí, una victoria necesitada de este equipo. Un equipo que siempre dijimos que podía dar más, pero últimamente está ganando con lo justo. Gracias. Gracias. Gracias.